... Emilio Vázquez, esquina roja. Y de la esquina azul de Baja Boxing, Marcos Espinosa. Primero ante round de un minuto y medio de pelea por uno de descanso. Inicia el primer round. En septiembre, en septiembre, en septiembre, en septiembre. Baja Covid 10 ¡Fuerta de la derecha! ¡Fuerta de la derecha! ¡Fuerta de la derecha! ¡Vamos! Termina el primer round Inicia el segundo 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 round